Hablemos de amor Cuando todo se esté derrumbando Hablemos de amor Antes de dormir Tú eres la razón Que le da el sentido a mi vida El rayo de sol Cuando hay frío en mí Y es que me encanta Girarme y verte al otro lado de la cama Abrir los ojos y encontrarme en tu mirada En tu mirada Y has cambiado La forma que tenía de mirar al mundo Me has enseñado que el amor es más profundo Es más profundo Porque sin ti Soy un barco a la deriva que sigue en la luz Y es que no hay nada en este mundo que me guste más que tú Más que tú Fue aquella noche Encerrados en aquella habitación Y sin decir ni una palabra Supe lo que era el amor Lo que era el amor Lo que era el amor